Porque todo pasó, nos amamos más Porque somos uno ¿Quiere que lo limpie, patrón? Hoy no tiene sentido del humor o mis chistes son muy malos Las dos cosas y estoy trabajando No, estoy muy contento que estés en la casa Me haces muy feliz Por eso son hermanos Los dos dicen lo mismo ¿Sabe cuál es la diferencia entre él y usted? Sí, sí que yo soy muy divertido y mi hermano es aburridísimo No Es que él sí sabe pedir perdón ¡Ah! Estás aquí ¿Y usted? ¿Por qué no limpia en lugar de estar hablando con el patrón? No, no, Chantal Margarita se detuvo porque Yo le estaba explicando que tengo mucha ropa sucia Que hay que llevar a la tintorería Margarita No se le olvide limpiar bien los floreros Con permiso Perdón, mi amor No es tu culpa Soy yo que te celo demasiado Es que eres tan atractivo Y te quiero tanto Tanto, tanto Y ya pronto serás mi esposo ¿Me acompañas al auto? ¿A dónde vas? A encontrarme con unas amigas Y a ocuparme de lo que tú no haces La fiesta de la boda ¿Qué hace ahí perdiendo el tiempo? Nada Haga su tarea Vaya hacia el cuarto de las niñas ahora mismo Sí, señora ¿Cómo sabes que Lucrecia es la ladrona? Porque me llegó un anónimo Ella lo niega, pero yo no le creo nada Porque además motivos le sobran, Ignacio Acusar a Margarita es una bajeza Bueno Si consigues las pruebas, ¿qué vas a hacer? Nada ¿Qué puedo hacer? Y es mi suegra, ni modo de meterla en la cárcel Señor Tocaron la puerta, abrí y dejaron esto No había ninguna persona Abre el paquete, David Ignacio, pásame el sobre Sí Es una virgencita, señor Gracias, David No diga nada de esto No, señor A nadie ¿Qué dice la nota? Señor Francisco Reyes Aquí le devuelvo lo que no es mío Que la virgencita perdone al hombre que la robó Si se la robó Lucrecia ¿Por qué el anónimo dice que fue robada por un hombre? No lo sé, Ignacio, no lo entiendo A lo mejor tu suegra lo planeó todo Tú estás diciendo que mi suegra escribió esta nota Que le echó la culpa a un hombre que no existe Y además devolvió la virgen Sí, ya sé que suena retorcido y estúpido No, retorcido, estúpido y absurdo, Ignacio La realidad es que alguien se la robó Y Margarita no fue Gracias a Dios ya tenemos de regreso la virgen Que era nuestra madre No puedo creer lo que estoy viendo Tómele a esto ¿Se hizo justicia? Lucrecia, si me permite ¿Permitirle qué? Me llamó ladrona Soy la madre de su finada esposa Y me trató de ladrona Usted también llamó ladrona Margarita Y tampoco fue Perdón, Francisco No sabe el dolor que me causó su desconfianza No me digas que le crees Francisco, esas son lágrimas de cocodrilo Esa mujer no tiene corazón Ya, 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 Ignacio La verdad es que acusé a mi suegra de algo que no hizo Eso está muy mal Si lo cité a todos aquí Es para que toda la familia sepa que... Que insulté a Lucrecia Francisco, por favor Ignacio, le dije a mi suegra cosas horribles Tu hermano acusó a mi mamá de ladrona ¿Quieres discutir conmigo? Ay, ya, hija, ya Tú sabes que soy inocente Déjalo que piense lo que quiera Lucrecia Yo no estoy diciendo que usted robó la virgencita Pero Margarita tampoco fue Y dale con defender a la niñera No, no la estoy defendiendo Trato de ser justo Y si se me hace justo Que mi hermano le pida perdón a tu madre También se me hace justo Que todos le pidamos perdón a Margarita Lucrecia Le pido perdón No debía hacerle caso a ese anónimo Usted es muy importante para mí Que no se repite, por favor ¿Y quién es el ladrón? Todavía no lo sabemos Buenas noches ¿Anunciación? Hermana Bienvenida otra vez Bienvenida ¿Por qué no estás en el convento? No entiendo cómo puedes creerle esa mentira, temo ¿Me imaginas seduciéndolo? Claro que te imagino seduciéndolo ¿Y tú qué sabes? No quieres descubrir que te engaña, ¿verdad? Tú eres la mentirosa ¿O acaso no engañas a tu hijo? ¿Por qué debería creerte si le mientes a todo el mundo? Yo no te lastimaría, por eso Entonces no me trates como una niña tonta No me va a pasar lo mismo que a ti ¿O acaso piensas que no sé lo que es un condón? ¡Ay, bravo! Rosita es toda una mujer porque sabe lo que es un condón Ay, contigo no se puede ¡Cállate y escúchame! ¿A ti? ¿Tú que tuviste un hijo a mi edad? ¿Piensas darme una lección? Me engañaron, ¿me entiendes? Amo a mi hijo Pero fui engañada Margarita Perdón, perdón Perdón, yo te quiero mucho Mira, tranquila No me va a pasar lo mismo ¿Sabes? Confía en mí No vayas, Rosita No lo hagas, por favor Yo no conozco ningún lugar donde renten papás Porque no existe Pero si quieres me puedes rentar a mí ¿Te puedo rentar a ti? ¡Claro! ¿No te lo dije? No Bueno, a lo mejor se me olvidó Yo no cuesta mucho dinero De todos modos yo no quería A lo mejor yo puedo ayudarte Le das esta moneda Y lo rentas Y luego, como es tu papá rentado Le dices que te la devuelva ¿Y la vas devolviendo? ¡Claro! Porque los padres no le pueden negar nada a sus hijitos ¿Y los papás rentados invitan a los amigos de sus hijitos a desayunar? Bueno, ¿me rentas o no me rentas? ¡Claro que te rento! Ahora eres mi papá ¡Ahh! No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Ya terminaste de ordenar? Ya, señorita. ¿Por qué regresaste? Por necesidad. Gallo que no canta algo tiene en la garganta. Dime qué escondes, Buscona. Y no llores. ¡Me tienes harta! Ordena el cuarto. El cuarto está ordenado, señorita. Yo creo que no. Limpia mugrosa. ¡No! 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 Señorita Chantal. ¿Qué estás robando de mi cuarto? ¿Qué tienes ahí en la mano? ¡No! 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 ¡No!